Oye, ¿ya viste lo que está diciendo Andrés Manuel López Obrador en la mañanera? Ay, ya. Espérate. Conversar en entrevista colectiva en diálogo circular con los del Chamuco. O sea que tenemos que ir ahorita a Palacio. ¡Vámonos! Vamos para allá. Es un programa muy especial, así que no se lo pierda. Es una entrevista, una charla con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahí nos vemos. Domingo, 20, 30 horas. 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 Domingo, 20, 30 horas.